Un vehículo fantasma provocó un aparatoso accidente vehicular durante la tarde del miércoles en la carretera Monterrey-Saltillo, mismo que dejó como saldo a dos personas lesionadas. Fue minutos antes de las 15 horas cuando una pareja viajaba sobre la mencionada vía con dirección al municipio de Ramos Arispe a bordo de una BMW X5. A la altura del cruce con la carretera Los Pinos, un vehículo presuntamente le cerró el paso de forma intempestiva al auto de la pareja, por lo que al dar un repentino volantazo salió del camino. Como consecuencia de esta acción, la unidad se impactó violentamente contra la base de una luminaria, derribando la misma y perdiendo un neumático. El vehículo siguió su camino y finalmente terminó por estrellarse contra una barda, provocando que el automóvil quedara completamente destruido. La pareja fue valorada por paramédicos del Cuerpo de Bomberos y trasladada a una institución médica privada, donde su estado de salud por fortuna se reportó como estable y fuera de peligro. Con imágenes e información de Ulises Juárez, Telezócalo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!